La noche es azul Me doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer Me sienta el amor, acércate ya, que el sueldo de un sueño lo revirá Corre, corre Barcarola con mi niño veintiún, que en el canto de las olas surgirá mi confesión Hoy, una estrella en el mar, que hoy detiene su andar Para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma, mi destino daré Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna, ni en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir, de rodillas tus pies, para amarte y morir Acércate a mí y oirás mi corazón, contento las tires como un brujo reloj La noche es así, convida a soñar Ya el cielo ha encendido su paro mejor Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer Me sienta el amor, acércate ya, que el sueldo de un sueño lo revirá Corre, 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 barcarola, corre, pecado no ha de ser Y en el canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna, ni en los abismos de esta noche de luna Solo quiero vivir, de rodillas tus pies, para amarte y morir Gracias por ver el video